¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! 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 ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! 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 Porque está durando lo que está durando Y realmente es que ellos quieren Bueno, muchos detalles, muchas cosas Y realmente se viene un juegazo La verdad se viene un juegazo Y nada, va a tener caca de pájaro precisa Va a caer, cuidado si le cae también al protagonista, ¿no? Que tú vayas y de repente te cague un ave Y tú digas al personaje ¡Ah, qué asco! Me ha caído caca de ave Pero un detalle, ¿no? Aunque es significativo Pero te dice el mimo y el cuidado Que está teniendo Ninja Theory Para este Hellblade 2 Que pasa de doble A a triple A Pasamos ahora con Michael Pachter Y es que dice que si Microsoft obtiene Activision Blizzard Game Pass va a crecer 100 millones de suscriptores Es lo que dice este hombre Mucha gente dirá, lo consideran 200 Porque si él dice que son 100, son 200 Realmente el Game Pass va a crecer mucho Pero mucho, mucho, mucho Con la adquisición de Activision Blizzard Y más cuando empiecen a salir los títulos Ya de lo que es el ecosistema de Xbox Ya sea Activision Blizzard Ya sea Bethesda y Xbox Game Studio Aparte de los estudios Second Party Aparte de los juegos que se financian Ya por Xbox La distribuidora, ¿no? Que también hace financiamiento de juegos Tipo Ori, tipo así Entonces, según Michael Pachter Cuando se concrete la compra de Activision Blizzard Las suscripciones de Game Pass Pueden crecer hasta 100 millones Si vimos los últimos datos De Activision Blizzard Tiene más de 400 millones de usuarios activos Claramente de esos va a drenar No sé cuántos millones No sé si son 100 Pero va a drenar una gran parte Que se van a suscribir a Xbox Game Pass Y más si tú le pones los Call of Duty juegos así Que hoy en día cuestan mucho dinero Mucha gente se suscribiría a Game Pass Esto es claramente muy lógico Pasamos ahora con Square Enix Vamos a hablar de todo este bloque de Square Enix Pero primero vamos con esta información Que ella solicita que se elimine el contenido Sobre el nuevo Tomb Raider Supuestamente se filtró el guión Se filtró todo Bueno, no supuestamente Por algo está mandando Que se elimine Y estaría incluso demandando A la persona que lo filtró Porque prácticamente se filtró el guión Se filtraron muchas cosas importantes Y esta está molesta Sería el último Tomb Raider Que ya estaría a cargo Porque ya luego la va a tener en Riser Group Pero ella está molesta Y pide a las personas Que eliminen el contenido Porque puede haber consecuencias Si alguien está facilitando Distribuyendo esta información Que se ha filtrado Entonces que cuidadito con Square Enix Que está pidiendo de buena manera Que eliminen el contenido Sobre este nuevo Tomb Raider Seguimos con Square Enix Y es que el primer trimestre Del año fiscal 2023 Las ventas disminuyeron Un 16% Las ganancias operativas Un 17% Lo digital en cuanto a móviles También tuvo menos ganancias Bueno, prácticamente También todo Tuvo menos ganancias Bueno, el Final Fantasy 14 Aumentó los suscriptores Las unidades vendidas Alcanzaron Los 4,28 millones Frente a los 9 Del mismo periodo Realmente malos resultados Para Square Enix Pero mucha gente Está diciendo Que todo esto se debe Por la falta de apoyo Que está teniendo Hacia Xbox Yo me puse a investigar Y hizo un listado Donde Ahí verá mi Twitter Yo digo lo siguiente Estos son parte De los juegos De Square Enix Que no llegarán a Xbox Ahí lo verá en pantalla Tactics Ogre Entre otro Babylon Fall Final Fantasy La continuación Del remake También tenemos Final Fantasy 16 Valkyrian Forspoken Entonces Yo hago la pregunta Si esto se debe A que Bueno Hay rumores De que Sony Supuestamente Compraría Square Enix Pero Realmente Square Enix Se ha visto en baja Pero se nota Una gran ausencia En muchos videojuegos Importantes En Xbox Mucha gente dice Que esto afecta Entonces Que yo le pregunto Lo siguiente Usted cree Que esto siempre ha pasado Porque hay gente Que dice No loco Lo que pasa es que Square Enix No siempre ha apoyado A Xbox Los tiempos Han cambiado Incluso Final Fantasy 15 Llegó Creo que al mismo tiempo Pero Bueno Usted me escribe En los comentarios Si usted cree Que todo esto se debe A los rumores Que según informes Continuamos Aquí mismo Square Enix Afirma que busca Vender participaciones En sus estudios Square Enix Quiere tener Más capital Quiere tener Más ingresos Para seguir Haciendo juegos De calidad Y así Centrarse En sus estudios Japoneses Ya que se deshizo De los estudios Occidentales Square Enix Montreal Eidos Montreal Y Crystal Dynamic Que lo vendió Por 300 millones A Embracer Group Entonces que todo Indica también Que según los rumores Como ya dije Están diciendo Que Sony está detrás De Square Enix Y esta dice Según informe Que está buscando Vender participación Hay que ver Si Sony dice Mira Yo te compro Completa Ahora es más fácil Square Enix De comprar Entonces todo Indica Que puede Que suceda Que Sony Se haga Con Square Enix Y no Lo encontraría Extraño Como puede ver De nuevo El listado De los juegos Que no llegarán Son juegos De mayor peso Hay otros Que Bueno Algunos juegos Si salen De peso En Xbox Pero hay otros Que no son Como muy relevantes Y llegan A Xbox Pero los más Relevantes Como que no Llegan Entonces que No sé Si es que Los usuarios De Xbox No compran Mucho De los juegos De Square Enix O simplemente Que esta Bueno No le interesa O ya todo Está arreglado Para que Sony Compre Square Enix Esto tiene sonando Bastante tiempo Esto no está sonando Ahora Tiene un tiempo Sonando Entonces Según informes La propia Confirma esto Que está buscando Vender participación Entonces que Todo cuadra ¿No? Vende la división De Occidente Uno de los Fundadores De uno de estos Estudios De Occidente Que al parecer Lo hicieron Para que se le haga Más fácil A Sony La adquisición De Square Enix Bueno Pero de algo Si he notado Que los tiempos De hoy en día Es más difícil Mantener una exclusividad Porque los Desarrollo Cuesta más Y como está todo A día de hoy Inflación Tu mantener Un título exclusivo Realmente es complicado Pero Square Enix Está dejando de lado Con muchos títulos De peso A Xbox Concidencia Los Xbox No lo compran Todo indica Que hay algo Por ahí va la cosa Pero también puede ser Que ya Está dejando Un poco de lado A Xbox Porque se viene La adquisición Por parte de Sony Señores Quiero que me Escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Si Malagones Bye Bye ¡Suscríbete!